Se están recibiendo autoridades, público en general, obviamente alumnos que comienzan hoy sus clases, familias, cantidad de gente, cantidad que está llegando a la escuela del Centro Polivalente de Arte. Después de tantos años, Nancy, llegó el día. Tantos años, tanto esfuerzo, tanta lucha de toda la comunidad y de tantos alumnos que pasaron por la escuela y que no pudieron tal vez ver esto, ¿no? Sí, está bien que esto por ahí es una formalidad para nosotros, pero realmente es mucha emoción. Ya desde ayer empezamos a vivir la emoción con los egresados, las remeras de otros años. Hubo egresados que se sacaron fotos que venían desde el año 78, la primera promoción. Yo soy promoción 81. Entonces veía inclusive cómo habían ido avanzando todas las remeras, los distintivos que nos hacíamos. Obviamente yo soy el más viejito. Pero es hermoso y el abrir las puertas ahora a la comunidad, tenés acá grupos de docentes, directivos anteriores, y va a llegar mucha gente. La verdad que es emocionante, es como que todavía estoy medio flotando en el aire porque se siente mucha emoción y no caes, ¿no? O no nos damos cuenta de que estamos ahora en nuestro techo, es nuestro patio y, bueno, lo estamos abriendo la comunidad para que disfrute igual que nosotros porque esto ha sido esfuerzo de todos. Ahora, si no fuera porque es una escuela, una escuela de arte, con todo lo que ello implica, a ver, por la energía, la alegría que le ponen los chicos, por lo que significa también ser una escuela, uno diría que es como, o que fue un monumento tal vez a la, no sé, a la ineficiencia, a la desidia. Muchos años pasaron. Sí, eso un poco lo digo, ¿no? O sea, esto tiene que haber un Estado presente donde realmente, o sea, no tengas que estar luchando tanto por una escuela, por algo que dignamente te corresponde, que es un derecho, que es lo que nos ha pasado a nosotros tantos años. Realmente, y no podemos decir es un gobierno o es otro gobierno. O sea, acá han sido varios los que han pasado y, bueno... Han venido ministros, porque uno se pone a pensar que ha acompañado también esto, ministros, directores, gobernadores. Te cuento, mirá, la primera nota se mandó, lo hicimos con Felipe Solá, le llevamos cuando se inauguró el tren acá, fue en el año 2003. Ahí fueron, bueno, empezamos las gestiones, estaba Roberto Mullerón, después que fue ministro de Trabajo, él nos ayudó mucho en esa parte. Fue la parte del edificio que empezó en el 2003, terminó en el 2006. Bueno, con muchas cosas, pero bueno, ahí fue el inicio, arrancamos. Y después, bueno, con todos los temas que hemos tenido, cada diputado, cada senador, cada representante que teníamos de Tandil en distintos niveles, ahí golpeamos la puerta, fuimos a tocarlo, pedimos a través de distintas personas. Yo digo, no puedo dejar de mencionar a Diego Bossio, a Pablo cuando estuvieron acá, Mariano Pucho que estaba en la unidad ejecutora provincial, fueron los que les dieron, nos hicieron vislumbrar un poco lo que era el edificio que estaba parado durante mucho tiempo. Y en 2003 arrancamos en firme y bueno, y ahora obviamente uno tiene todos esos agradecimientos, todas estas personas que también, a pesar de que fueron, tocó a otro gobierno, tocó a otra gestión, nos estuvieron ayudando y viniendo. El director provincial de infraestructura estuvo viniendo todas las semanas para que esto se terminara. Por ahí por momentos hubo bajones también en lo que fue la empresa. Y vinieron todas las semanas para que esto se concretara. Y este último tramo fue un trabajo conjunto entre el municipio y la provincia, y así pudimos lograrlo, ¿no? Bueno, a ver, seguramente ahora mirar para adelante. Pero no olvidarse todo esto que pasó, lo que no se debe hacer. No, obviamente quedan en lo... Recuerda, vos me decías los ministros de Educación o los directores generales de Cultura y Educación. Estuvo Porto, estuvo Silión en la otra inauguración. Y bueno, hoy vendrán autoridades representando, y si no será un festejo para Polivalente. Y toda la comunidad de Tandil. Y toda la comunidad de Tandil que nos han ayudado. Yo lo digo en mi discurso, lo van a escuchar. Los medios de comunicación que siempre fueron voceros de todo lo que uno ha ido pasando por todas estas etapas, ¿no? Que siempre han estado atentos a nosotros, nos han acompañado, los gremios docentes, las autoridades del consejo escolar, realmente como el objetivo era sincero y el objetivo era una necesidad de la comunidad, siempre tuvimos a todos presentes. Bueno, felicidades a disfrutar de este día y de lo que viene más de este edificio que la verdad que uno mirándolo no puede más que disfrutar, ha quedado lindísimo. Es hermoso, falta ahora poner un poquito el espíritu de los chicos acá. Que como verás, no hay una inauguración ya. Ahí tenés todos los nombres de todos los docentes que han pasado por acá. En aquel sector están todos los egresados desde el 78 hasta el 2018. Y ahora vas a ver en el frente, cantando el himno en vivo, a los egresados 2019. Bueno, una escuela con mucha historia. Gracias. No, gracias a ustedes por acompañarnos, como digo siempre. Bueno, disfrutamos.